Escucha esto y dice Seguimos con el Uno Tira, sube, ey Y yo quiero, yo quiero, yo quiero Aquí estamos los intonables Seguimos con el Uno Ey Que yo quiero bebé Yo quiero bailar contigo bebé Contigo nada más como dice Y entonces Ay, pégate al choque, que choque, que choque Calle, taqueo, esta noche, esta noche Y que se forme el toque, que toque Toque, que toque, que toque, que toque Seguimos con el Uno Bien, castigo, puñeta Ey Que yo quiero bebé Yo quiero bailar contigo bebé Contigo nada más Ay, ay, pégate al choque, que choque, que choque Calle, taqueo, esta noche, esta noche Y que se forme el toque, que toque Toque, que toque, que toque, que toque Tírese el pase Toque, que toque, que toque, que toque, que toque Seguimos con la petardera La petardera activa pa' que sepa Este es puro volumen uno Esto no hace liga en el niga Le dicen te busqué Dicen que, que, tú me quieres, yo te quiero Me prefieres, te prefiero Pero yo lo que se dañó y te pido Esto es puro volumen uno El 2020, papá Petardo tras petardo pa' que sepa Sin dejarla caer Ey, ey Ella no va atrás Ella no va atrás Oye a las cosas que valen y pesan pa' que sepa Puro y tocable display Y saludamos Óyeme Pochi DJ Harold Jair Los tremendos en la cancha de Brasil Melanie Y los menores De la frontera pa' que sepa Adriana Lucía Manita Sabes cómo es la buena Vigilita Cantón Saluda a Macati Ay, güey Que, supe que, supe que, supe que Come on, güey No me la dime, mami, cuídate La vida seguirá, yo no sé quién Para poder jugar, pero sí sé Que no puedo cambiar, baby Era tú, tú, tú Lo que me hacía sentir mi corazón Puro volumen uno Lo más nuevo el 2020 Estor Jair Emerson PTF Departar Andresito Pau Puro Robert Display Papá La buena Los seriecitos del puente La buena Ahora yo Mamá Te ando buscando Por todas partes y rumbo fijo Baby Ahora yo Estoy sufriendo Ay, güey, güey Viene, 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 viene Ay, dice que, 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 que Baby, aléjate de mí No me lastimes, mami, cuídate La vida seguirá, yo no sé quién Para poder jugar, pero sí sé Que no puedo cambiar, baby Era tú La que me hacía sentir mi corazón Oye, que tengo palito Navy Y los pelados de Palacrece de la nieve El apoyo bien firme Armando Diner La gente del búnker La gente del búnker San brito Dímenos Alta y el perreo Mira que se pegó Dice que, que, que Tú me quieres, yo te quiero Me prefieres, te prefiero Pero hay algo Pero hay algo Tú verás si me quieres, yo veré Si así te quiero Ha pasado, ha pasado, ha pasado Si tú me quieres y yo te quiero ¿Por qué no nos damos una oportunidad? No te hagas la difícil Dice Tú me quieres, yo te quiero Me prefieres, te prefiero Pero hay algo Pero hay algo Tú verás si me quieres, yo verás si te quiero Y saludamos a Yu de Gansahita La gente del Artista Junior Pato Saludamos a tus patricos de corazón La buena Las electives bien activadas Puro menorcito eterno Mayerly Y las calladitas La buena Nicole Y las ocromáticas Los pelados del parque Están pido bien activados Escuchando el volumen uno El que está pegado Un lindo cable display Pa' que sepa, güey Pa' que aparezca, güey Y las calladitas Y las calladitas Que aparezca, güey Y las calladitas Y las calladitas Que aparezca, güey